Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, a dos y cuatro ruedas. Tenemos muchísimas novedades que cubrir esta semana y en esta primera parte de Noticiero Ciclista número 11 nos centraremos en las referentes al mercado ciclista. Tenemos el interés del Ineos por FN Poel y la posible reestructuración del equipo británico, la marcha de Quintana de la Arkea, novedades muy serias en Movistar y otras muchas cositas. Antes de empezar, recuerda que una suscripción al canal es una gran ayuda en estos comienzos, sobre todo si ves mi contenido de manera regular y todavía no estás suscrito. No te olvides de darle like al vídeo, dejar un comentario y vamos con las novedades del mercado. Empezamos este Noticiero Ciclista con Nairo Quintana. El boyacense comunicó a través de Instagram que no continuará en el Arkea Samsic la próxima temporada tras 3 años con el equipo. El Arkea hizo lo mismo con un comunicado oficial a través de Twitter el día siguiente, en el que confirmaron que su colaboración con Nairo había llegado a su fin. Esto llama la atención tras dar a conocer el propio Nairo a mediados de agosto, que continuaría en el equipo francés las tres próximas temporadas, aunque el acuerdo siempre fue verbal y nunca llegó a firmarse y cerrarse oficialmente. Parece que los dos positivos por Tamadol en el Tour y el nulo apoyo prestado por el equipo en el caso abrieron una brecha que no se ha podido cerrar. En cuanto a otros temas, Nairo se mantiene optimista ante la resolución del TAS, organismo ante el que espera poder defenderse pronto en una audiencia, y volvió a insistir en su inocencia, en ser un hombre honrado y honesto. Y finalmente comunicó también que por problemas de salud no correrá sus últimas carreras que tenía planeadas con el Arkea y dad por cerrada su temporada 2022. ¿Dónde le veremos el año que viene? Hace unos meses sonó una posible vuelta al Movistar, pero no se ha sabido nada más de ello. El jefazo del UAE, Machin, habló muy bien de Nairo y que le encantaría tener en el equipo, pero clarificó que el UAE no estaba interesado en su fichaje. Y otra posibilidad es el Astana, que está sonando mucho actualmente. ¿Veremos juntos al dúo Superman-López-Quintana? Tampoco continuará en el Arkea Miguel Flórez, que confesó en ADN Cycling que tras este año en el que las cosas no han ido como esperaba, no será parte de la escuadra francesa por más tiempo. Y uno que llegará casi al 100% a la Arkea es David Decker, algo de lo que habló VeloNews en agosto y ahora lo hace Willerflitz, asegurando que en un par de días se firmará el contrato. Vamos ahora con una de las dos noticias que, de haberse concretado, habría cambiado el rumbo del ciclismo para los próximos años, el interés del INEOS de hacerse con Renko Evenepoel. Todo empezó con Dave Brainsford mandando este mensaje a Patrick Lefebvre tras la victoria de Renko en la vuelta. Si algún día estás interesado en venderle, llámame. Patrick Evenepoel, padre y agente de Renko, reconoció que hubo contacto entre ambas partes al igual que hace tres años y en alguna otra ocasión, pero que no se ha celebrado reunión alguna y no se ha llegado a nada más. Padre e hijo le aseguraron a Lefebvre que no debe creerse nada de este supuesto affair con el INEOS. Y es que todo parece indicar que Jim Radcliffe, CEO del INEOS, la compañía, está desesperado por adquirir un gran talento con el que poder optar ya de ya a la victoria en el Tour de Francia, en la que llevan sin vencer desde 2019 con Egan Bernal. El problema está en que Renko tiene contrato con el Quickstep hasta 2026 y el desembolso económico que debería hacer el INEOS para llevárselo estaría fuera de todo lo conocido hasta el momento en el mundo del ciclismo, más de 125 millones de dólares. Aunque claro, si hay alguien que puede permitirse esas cifras es precisamente Radcliffe. A día de hoy parece imposible un cambio de cromos de Renko en el pool y las declaraciones de Lefebvre, que si bien fueron un tanto extrañas el primer día de conocerse esto, desmienten todos los rumores, asegurando que es algo estúpido y que hay un 0,00% de posibilidades de que este movimiento se lleve a cabo. Lefebvre cenó con Renko y su padre el jueves y definió el evento como una buena cena de negocios, y en su columna semanal en Head New West Blood aseguró que, a partir de ahora tendremos que andar alrededor de Renko con el matamoscas, para mantener a todas las moscas y buitres de M lejos de él. Esta noticia y la imperiosa necesidad de fichar a un prometedor hombre para las generales hemos de juntarla con la revolución que, de acuerdo a una exclusiva de Headlands News, podría llevarse a cabo en el Neos Renadiers, o al menos una serie de cambios. Se supone que tres de los directores deportivos del equipo, Sir Vice Naven, Gabriel Rush y Brett Lancaster, abandonarían la escuadra y serían reemplazados por Ian Stannard, antiguo ciclista del equipo y famoso ganador de la On Blood Head New West Blood, contra tres quick steps en 2015, y David Oramati, que lleva desde 2006 como director deportivo en el mismo quick step y antes como ciclista. Aunque el propio Oramati no tardó en desmentir su movimiento, asegurándole un post de Instagram que su corazón está con el quick step y que no se moverá de ahí. Esa desesperación por ganar el tour de Jim Radcliffe que hemos comentado con el caso de Benepoel está muy presente, al igual que la gran acumulación del aliento escalador por parte del Jumbo y UVI. Todo se ha juntado para el Neos. Las marchas de Richard Carapaz y Adam Yates, el segundo al propio UVI, las dudas sobre el estado físico y el nivel que podría alcanzar en 2023 Egan Bernal, la edad de Geraint Thomas, incapaz de igualar a las bestias de Wingo y Pogacar en el pasado tour, o el par de años de desarrollo que les quedan todavía a gente como Pitcock o Arendtsman para poder optar a un top 5 o un podio en el tour. Si a esto le sumas el interés que tuvieron en firmar a Primoz Roglic, un movimiento que fue rechazado por el Jumbo, las dudas respecto al futuro de Daniel Felipe Martínez, que tiene un año de contacto con el equipo, pero comentó en el diario Semana que tras la temporada 2023 mantiene sus opciones abiertas, habiendo contactado con varios equipos además de lineos, como el Bora, y la marcha ya casi segura de Carlos Rodríguez al Movistar en 2024, un movimiento que fue bloqueado por el INEOS para esta próxima temporada, ya que le queda un año de contrato todavía, a pesar del manifiesto interés de Unzue por hacerse con sus servicios, pues lo tienen muy complicado en el INEOS. Esto último nos lleva a hablar justo del Movistar, que si bien no contará con Carlos Rodríguez ya el año que viene, sí que parece tener dos fichajes cerrados además del diván Romeo. Eso sí, ninguno se hará oficial hasta que Alejandro Valverde dé por finalizada su carrera profesional al pasar por la meta en Lombardía. Empecemos con Rubén Guerreiro, que a pesar de tener contrato con el IF Education Easy Post el próximo año, todo parece indicar, de acuerdo a Josep Acuadro, su nuevo agente, que éste se romperá de mutuo acuerdo. En Noticiero Ciclista 10.1 comentamos que su destino podría estar en LINEOS o el Bora, pero Acuadro ha asegurado que están cerca de llegar a un acuerdo con el Movistar y que les gustaría obtener un contrato de 3 o 4 años. Sería una interesante incorporación, al igual que la de Fernando Gaviria, cuya salida del UAE ya ha sido 100% confirmada según VeloNews, llevándose unas críticas de Machin de recado, que le definió como uno de los mejores sprinters del mundo, pero que es incapaz de alcanzar el máximo nivel por su ética de trabajo, actitud profesional y falta de motivación. Sirius con Amiglio informó que la llegada de Gaviria al Movistar ya está cerrada al 100%, mientras que Machin no quiso confirmar el interés del UAE en JVine. Terminamos con que un ZUE confirmó en VeloNews que están a la espera de la llegada de un patrocinador secundario que ayude a la hora de acometer grandes fichajes en el futuro, y que la no vuelta de Richard Carapaz, que se marcha al IF Education Easy Post, fue una oportunidad perdida para el Movistar. Vamos ahora con el resto de novedades del mercado de equipos World Tour, que no son pocas. Empezamos con Primoz Roglic, y es que después de que sonase su traspaso a Leneos Grenadiers, como comentamos en Noticiero Ciclista 3.1, un nuevo rumor ha surgido en Francia que le podría llevar a encabezar al Paris Cycling Project, el actual B&B Hotels, la temporada que viene. Eso sí, el Jumbo fue rápido en asegurar que Roglic será parte de su equipo en 2023. Y un corredor cuyo futuro es incierto es Domenico Pozzovivo, que a sus 39 añazos quiere continuar corriendo, pero todavía no tiene nada firmado con ningún equipo con los que ha estado en contacto. Y si en Noticiero Ciclista 10.1 sacamos los rumores de las incorporaciones de Snedek-Stevar y Lucas Postelberger al Bike Exchange, estas no han tardado en hacerse oficiales. El Checo será un gran capitán de ruta y aportará su experiencia a los jóvenes en 2023, mientras que Postelberger ha firmado por dos años, en los que esperan poder reforzar el bloque de Clásicas del equipo. Otro fichaje es el del joven escalador Florian Lipovitz con el Bora Hansgrohe, equipo en el que ha estado estos meses como estallé hasta el final de 2024. Y terminamos el apartado de fichajes con dos efectuados por el Cofidis, Axel Moriol, buen punscher licenciado en Derecho y procedente del Team U Nantes Arlantic, y Harrison Wood, que ha sido aprendiz con el equipo desde agosto. Ambos han firmado para las dos próximas temporadas. Vamos ahora con las renovaciones y empezamos con las efectuadas por el Bahrain Victorious, que seguirá contando hasta 2025 con el australiano Jack Haig tras una temporada que se vio truncada por su rotura de muñeca en la etapa de pavés del Tour. El sprinter Phil Bauhaus también ha renovado con el equipo para las dos próximas temporadas, mientras que Heinrich Haussler, a sus 38 años, continuará una temporada más con el Bahrain. A pesar de su ya seguro descenso a la segunda división, el Israel Premier Tech anunció la renovación de cuatro de sus ciclistas de buen nivel, Guillaume Vauban, Mats Wurzesmith, Tom Van Asburg y Rick Zabel, el primero renovado tan solo para el año que viene, mientras que los otros tres continuarán en el equipo hasta 2024. Y también tenemos la renovación de Jimmy Janssens con el Alpecin de Keunin para el próximo año, el quinto ya con el equipo. Empezamos el recorrido por equipos de segunda división con el nuevo equipo que está formando Doug Ryder junto a Vincenzo Nibali y un multimillonario sudafricano, del que hemos hablado en noticieros ciclistas anteriores. VeloNews informó que Ryder ya tendría 18 ciclistas alistados para la temporada 2023, entre los que se incluirían tres corredores del World Tour, Damien Housson, Gianluca Brambilla y Mateo Moschetti. Además, el fichaje de Carl Federich Hagen desde el Israel Premier Tech, actualmente World Tour, también parece un hecho, y Alex Sanz, Serge Powels y Gabriel Mesaglia pasarían a ser directores deportivos del equipo, con Nibali como asesor y Scott como proveedor de bicicletas. Tenemos también el fichaje de Mulo Kimfe Hailey Michael con el Caja Rural Seguros RGA. Tras destacar este año en el filial, el Caja Rural Alea, el etíope volverá a la segunda división para la temporada que viene, tras competir dos años con el Delco anteriormente. Y si en noticieros ciclista 10.1 avanzamos los planes europeos del Human Power Health y sus primeros movimientos, el equipo estadounidense anunció muchísimos nombres para la escuadra 2023. Tenemos siete fichajes. Shasha Wemaes y Astinoslaw Anerkowski se unen hasta 2024 como dos sprinters de muy buen nivel para las carreras punto pro y punto uno. Gilles Van Hucke y Farnabas Peek tendrían que colocarles en la mejor posición posible junto a Alan Banashech, que también lo hará bien como sprinter. Estos tres también se incorporan al equipo para 2023, al igual que los canadienses Benjamin Perry y Charles Etienne Schettian. Además de todo esto, el Human Power Health hizo oficial la renovación de siete de los ciclistas que han competido este año con el equipo. Christian Aswold, Chad Heiga, Adam DeVos, Pierre-André Coté, Stephen Bassett, August Jensen y Colin Joyce. También ha renovado con su actual equipo Cyril Lemoine hasta el 9 de abril de 2023, día en el que se celebrará la Paris-Roubaix, carrera con la que, a sus 39 años y siendo profesional desde 2005, pondrá punto y final a su carrera profesional y pasará a formar parte del equipo directivo. Tenemos dos fichajes del Bengal Powell Sources, el ya oficial de Luka van Boven y el rumor de Aaron van der Becken, ambos procedentes del Loto Sudal Sub-23. También tenemos el de Joris Nieuwenhuys por el Baloastrek Lions, equipo especializado en Ciccross, que abandona el DSM para volver a centrarse de nuevo con efecto inmediato en el Ciccross, disciplina en la que lleva desde la temporada 2018-19 sin realizar una temporada completa. Y terminamos con Nick van der Lijke, que según Willer Flitz volverá al Rigo al danés tras haberse retirado al final de 2021. Y con Emil Herzog, reciente campeón del Mundo Junior en Wollongong, que se unirá a las filas del Hagens Bergman Axion para la temporada 2023, en la que coincidirá con Antonio Morgado, que quedó segundo. Y terminamos este noticiero 11.1 con la sección femenina del mercado, que empezamos con el Team UA ADQ, que ha anunciado numerosos fichajes, 5 de ellos procedentes del Balkal Travel and Service. La gran sección de temporada, Silvia Pérsico, se incorpora hasta 2025 como nueva líder tras la marcha de Mavi García. La sprinter, Chara Consoni, llega de la mano de su lanzadora, Eleonora Gasparrini, y también hacen el cambio la canadiense Olivia Beryl y el director deportivo David Arseni. A estos fichajes hemos de añadir el de Michaela Harvey para las dos próximas temporadas, que abandona el Canyon Slam Racing, equipo que ha efectuado los fichajes de Mike van der Duyne y Alice Towers, procedentes del Ecole Wahoo, hasta 2024 y 2025 respectivamente. El propio Lecole ha firmado a India Granger para las dos próximas temporadas, procedente de un equipo continental francés. Vamos ahora con el Bike Exchange, que ha renovado a Jessica Allen para el 2023, pero ha perdido a Georgia Williams, que se marcha al EF Education Tipco el año que viene. Un equipo que ha efectuado sus dos últimos fichajes para la próxima temporada es el AJ Insurance NXTG, que contará con Justin Gekiere hasta 2024 y con Nicole Steigenga para 2023. Y terminamos con el fichaje de Caroline Anderson con el Leap Racing Extra para las dos próximas temporadas. Caroline viene del CUP Hi-Tech Products, equipo que ha renovado a Mary Hall & Moore hasta 2024, mientras que la FDG Suez Futurescope seguirá contando en su plantilla con Stine Borghly y Emilia Fallin el año que viene. Y aquí termina la primera parte del undécimo noticiero ciclista, centrado exclusivamente en las novedades del mercado y los posibles cambios en el Ineos. En un par de días tendréis el 11.2 con la actualización del resto de apartados, incluyendo muchas novedades del Lotto Sudal, que podría atravesar una época muy complicada, del Drone Hopper Androni Jokatoli, de ciclistas que se retiran, el anuncio oficial de algunas etapas del Giro 2023, de la ruta del Mundial de Glasgow 2023 y muchas cosas más. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar a like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.